y nada vamos a ello he invitado a víctor quiles porque hemos tenido un pequeño encontronazo por twitter en relación a una pregunta que le hizo a irene montero aunque yo lo pondría un poco en conjunto mi crítica no iría directamente hacia víctor quiles sino a la utilización que muchas veces hacemos de manera muy torticera y muy retorcida me incluyo ahí porque es probable que yo en alguna ocasión haya hecho algo similar a la hora de relacionar episodios de sucesos no sé salía en algún directo dice se comentaba algo o tal o te refieres de tiempo o que no digo también porque no lo pases porque nosotros nos enteramos muchas veces las cosas nosotros en general cuando los nombres respondemos para mí a veces que no nos enteramos claro entonces claro pasan las caro y al mes no vamos a responder no tiene ningún sentido pero otros oye que os han nombrado aquí pasanos lo y nosotros le respondemos a todo el mundo y relacionar estos episodios con nuestros adversarios para intentar de alguna manera desprestigiarlos para y dice es posible que yo haya caído en esto pues sí pues sí es posible que tú hayas caído en esto intentar dejarlos en mal lugar y ese tipo de cosas este esto viene a colación de pues de repugnante suceso de un señor que bueno de un chico que abusó sexualmente de su bebé vale abusó sexualmente de su bebé este señor estaba saliendo con una chavala que por lo visto no sé si era trans o quería ser trans o iba a transitar pero no llegó a transitar lo que sea y parece ser por lo visto que la pareja del señor que abusó de su bebé había participado en una campaña de una asociación que cobraba subvenciones de ministerio de igualdad y de la comunidad de madrid vale de la cam y a partir de ahí eso para algunas personas es suficiente para relacionar y responsabilizar o intentar vincular un episodio tan repugnante como puede ser pues los abusos a un bebé por parte de un puto depravado con isabel díaz ayuso o con irene montero vale mes mes y relevante no es que algunos justifican que si se usa contenido montero es bien pero si se usa contra ayuso es mal a mí me parece que es relevante me parece que al no tener ninguna correlación que la pareja del depravado del tal no sé que fuese parte de una campaña de una asociación que cobró una subvención a mí hacer esa especie de vínculo de relaciones me parece una falacia de para intentar ser mezquino e intentar vincular algo que no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio político con determinados personajes en ese momento y tenemos aquí habito que les espérate vito me voy a poner aquí vale como que me escuchas y te escucho perfectamente tío vale perfecto espérate vale ya estás vale pues ya estaríamos tío que tal estás estamos en directo maravillosamente tú que te has ido a españa o todavía no estamos aquí todavía estamos aquí ya está empieza fuerte de españa pero no sé que se lo toma bien si para que no lo sepáis por lo visto si no recuerdo mal sergio corrígeme si me equivoco se quería ir a andorra por el tema de impuestos y todo este rollo y ya está la historia sin más no ha hecho nada diferente a lo que muchos youtubers que no hace nosotros estamos aquí aportando contexto a la conversación en nuestro nuestro papel sí 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 hoy no pensé que no se va a librar final de año todavía estamos por aquí bueno a ver chicos yo sé que la gran mayoría de vosotros ya le conocéis vito quiles hace labores de periodista para reportero hemos reaccionado aquí varias veces a algunos de los clips que se hacen virales por twitter de haciendo preguntas incómodas a veces por la calle a políticos y activistas y demás a veces nos ha parecido bien la labor que ha hecho otras veces no tanto y ha venido este directo en relación ya os he contado antes a una de esas veces que no nos ha parecido tan bien que es a partir de la pregunta que le hizo a irene montero bueno se la intentaba hacer porque creo que estaba willy veleta intentando no dejarte sabes como una especie de guardaespaldas es guapo porque willy veleta es como una especie de reportero guardaespaldas de esta gente sabes él también está en las preguntas pero también está intentando que otros no hagan preguntas es bastante divertido pero mi crítica venía porque tú creo que le preguntaste a irene montero creo que literalmente que tiene que decir o algo creo que fue así es si no me corriges que tienes que decir sobre el hecho de que los señores o uno de los señores que ha abusado de un bebé en madrid cobrase subvenciones o cobrase del colectivo lgtb lo que quería decir era que cobrase del ministerio de igualdad si yo le quise preguntar a la ministra por ello que opinaba de este suceso pero como es verdad que a veces tenemos situaciones en las que no da tanto tiempo a extender mucho la pregunta porque llega rápido sale del coche no nos quiere ni ver y entra rápido en él en el acto en este caso era una librería pues yo simplemente quise preguntar por eso porque opinaba de que en fin la pareja que está en boca de todos que había abusado de su bebé porque para mí abusaron los dos tanto el que es el que parece ser que la violaba como la otra persona que estaba grabando difundiendo una gracia útil y mercadeando con eso y entonces yo quise saber la opinión de la ministra sobre aquí ya habito que les mete la primera patinada en mi opinión porque ese no es el relato que de momento se maneja es decir hay un relato que no obedece a los hechos que es que culpa a los dos pero parece ser seguro que ha dicho las autoridades policiales que no está tan claro el papel que se tiene que investigar evidentemente que está tan claro el papel de la otra persona y de hecho ha sido puesta en libertad si se tiene que investigar cuál era su papel por todo lo que hemos explicado antes porque parece ser que el otro chico la maltrataba que le cogía el móvil y que ella cuando vio las imágenes vomito vale que no es una cosa que puedas que bueno se tiene que investigar igualmente evidentemente pero que no no tiene tampoco salen las afirmaciones que hacen lo que tú quieres son como que muy apresuradas vale entonces pues bueno sí sí de hecho el mundo generalmente dice a su pareja a la que maltrataba y controlaba sistemáticamente le contó que haya sido detenido por tener imágenes pornográficas nunca contó que eran de niñas y estas cosas entonces más o menos 20 minutos las provincias dice lo mismo vale continuamos que este hecho no que el hecho estuviera financiado pero que estos integrantes de una fundación que le hacía por el ministerio de igualdad se dedicaran a hacer este tipo de cosas al final yo no te veo muy bien porque yo creo que lo que tú intentabas decir es que no te parecía bien que se relacionara el hecho de cobrar subvenciones de una fundación con el hecho de abusar sexualmente y yo eso no es lo que relaciono yo estoy de acuerdo contigo en que no porque alguien cobre subvenciones de una fundación tenga que abusar necesariamente de otra persona cometa abusos o sea un pederasta yo lo que intento decir es que a mí me parece que algunos discursos de Irene Montero que financia diversas fundaciones a través de su ministerio son muy dañinos para la actuación de ciertos colectivos y que repercuten en la sociedad por ejemplo Irene Montero dijo que los niños tienen derecho a saber que pueden mantener el sexo con quien quieran y a mí esto me parece muy grave aquí está repitiendo os acordáis de esa intervención que hicieron de Montero diciendo que los niños deben de tener derecho a saber con quién quieren relacionarse sexualmente que evidentemente de lo que estaba hablando Irene Montero era de cara a cuando fueran adultas y que fuera un aprendizaje que le sirviera de cara a se estaba interpretando al tenor de literal al pie de la letra una intervención que no tenía ningún sentido que Irene Montero lo dijera en ese tenor literal no tenía ningún sentido vale y de hecho tengo por aquí la intervención que además yo la vi dije pero si no está diciendo nada y además que creo que habla de consentimiento y el consentimiento sólo puede darse a partir de los 16 correcto por cierto gente ya sabéis que podéis uniros a nuestro canal de YouTube acaba de aparecer ahí el bot vale a no es el de Spanish Revolution pues no tenéis que ir a YouTube y darle al descubierto lo veis ahora sí vale quedáis ahí y suscribir a nuestro canal venga darnos un empujoncito en YouTube que lo teníamos bastante abandonado desde hace unos un par de meses estamos intentando potenciarlo un poco exactamente os voy a poner el vídeo este un poco para para recordar el tema pues dura nada porque todos los niños las niñas los les niñas de este país tienen derecho tienen derecho a conocer su propio cuerpo a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana basadas eso sí en el consentimiento y esos son derechos que tienen reconocidos independientemente de cuál sea su familia los niños las niñas les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos que tratar bien está bien y tratar mal está mal que pueden amar a quien quieren y tener sexo con quien quieran que tienen el derecho al aborto es decir es un derecho de ellos de ellas y sin embargo evidentemente aquí y en el entero se refiere a lo que se refiere y esto ya lo desmontamos en su momento a un aprendizaje que se tiene que inculcar de niños evidentemente de cara a cuando tú puedas otorgar tu consentimiento y también se hablaba de que esto también lo dijo el pan que la gente se escandalizó de hoy es que ahora darte dos besos es agresión sexual y no se está hablando de los está hablando de eso se está hablando de que muchas veces el cuerpo de un niño o de una niña se trata como si fuera una cosa que ahora lo muevo por aquí ahora lo muevo para allá ahora darle dos besos al tío por el que si no se enfada y son cuestiones que las tenemos muy normalizadas de tratar al niño o a la niña como si no fuera un sujeto de derecho que no pudiera tomar decisiones y si un niño no le apetece darle dos besos a una persona porque no le inspira confianza por lo que sea tiene todo el derecho del mundo a decir que no no que eso sea una agresión sexual vale lo que pasa que el problema y esto lo va a decir sergio y es lo curioso es que si se saca constantemente la peor interpretación y la interpretación más capciosa de todas no puedes decir nada porque carlos y te metas todo a lo literal o te lo llevas todo al extremo que esto de hecho es una falacia argumental en sí mismo que es la falacia de apelar al ridículo o de si se llama para el ridículo bueno irte siempre al extremo de de cada cuestión para retorcer la realidad a tu favor entonces no tiene ningún sentido pues el vídeo que es este se enquista en eso que da gusto es que es una cosa y claro y pero si estaban con el montero y dice claramente con el consentimiento claro que consiguiente sólo puedas a partir de 16 años por ley claro bueno pero puedes pensar en el consentimiento desde un punto de vista no legal claro sí lo puedes lo puedes retorcer como quieras vale sí frente a esto que ahora sergio y ahora viene la música del concurso de 50 por 15 a se partirá el culo b le dará la razón c se se irá del directo o c o de le dará la razón a la izquierda que como de incogeris porque al final lo que vemos es que se ve reflejado nuestra sociedad cuando pasan de montero fomente este tipo de actos de pedofilia pero creo que ciertos discursos si quieres hacer una encuesta bueno que si no se nos hará muy largo al final llevan a que ciertas personas no tengan claras las cosas y desde por abusar de un bebé no y al final me parece repugnante para que ojo los discursos de Irene montero como ese como el que hemos enseñado lleva a que la peña no tenga claras las cosas y les dé por violar bebés bravo 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 vitoquiles o sea mira como sergio se coge el cuello mira a cámara como diciendo que que me está usted contando señor suélteme y también vitoquiles ha quedado ahí con una mirada un poco rara pero bueno sigamos es que ojo el relato que tiene montado en la cabeza y se lo cree se lo cree pero tú por ejemplo por ejemplo vamos a ir por partes porque yo creo que has tocado varias cosas que me parecen interesantes tú por ejemplo dices que todas por hecho que la pareja de este señor que también estaba siendo investigada por la policía bueno el señor este evidentemente está detenido está en la cárcel a la espera de juicio pero la pareja sin embargo la policía la puso en libertad la policía entiende por lo menos la investigación policial a lo que apunta es a que esta señora probablemente no tuviese nada que ver aunque sigue estando investigada y van a tener que desarrollar su investigación es decir tú porque tienes tan claro que esta persona es culpable es aunque en base a que muy buena pregunta la verdad a ver en base a qué nos hemos encontrado pero es que en este canal también bastante a menudo pues defiendo la presunción de inocencia en base a pues la presunción de inocencia por ejemplo del señor que se le ha pillado porque claramente había un vídeo en el que salía abusando sexualmente este señor pero sí que a leer información sobre este tema por ejemplo pues he leído cosas como que la policía ha dado por hecho que este señor abusaba de su pareja que este señor tenía una relación de control sobre ella que este señor controlaba su móvil y controlaba un poco todo lo que hacía me da la sensación de que la pareja de este señor pues no era la probablemente no era la farola que más iluminaba el vecindario podíamos decirle así probablemente es una persona muy dependiente y este tipo de patrones que se dan en este tipo de relaciones sergio estás hablando de patrones de abuso de un hombre a una mujer sí ojo hay que marcar este clip estás hablando de patrones de dependencia de un hombre a una mujer que podrían llegar a de alguna manera explicar una conducta presuntamente delictiva y por lo tanto acaba siendo exculpada de todo este proceso porque creo que defendemos muchísimas veces en la izquierda en de cómo funcionan las relaciones afectivas si evidentemente tú no estás hablando de aquí de machismo ni estos conceptos tú has apelado a la capacidad intelectual de esta persona es decir a una cuestión individual mientras que nosotros apelamos a cuestiones sociales pero la única diferencia no estamos tan lejos tío yo hubiera dicho algo salón de la farola que menos que más ilumina de la calle eso no le faltan dos palabras al kilo eso es lo de que esa parte no pero lo demás quiero decir es que es tal cual lo que tú dices o sea no le quitaría ni una goma pero vamos a seguir con el vídeo para apostillar esto me parece interesante y por eso el dar por hecho automáticamente que esta señora también era partícipe sergio no como que gesticula un montón me acabo de dar cuenta ahora que veo a vito que les como súper quieto y el que no para y si gesticula mucho se mueve mucho de la persona su vídeo estoy con mucha energía él se mueve mucho que va a tener que hacer lo mismo y exacto oye robarán en este juego montones a mejores hostias de infoblogger ya mejor a cada de están patrones no informó con esos directos está bastante tranquilito ya es que como ya digo como lo veo muy poco y y y avisando si te acuerdas tampoco se movía mucho vuela melena de bien en directo no lo he visto y creo que era así todo el rato no es un insulto ni nada sergio lo que me ha llamado que me he fijado ahora al comparar a las dos personas comparados a los dos que te mueves un montón sin más las depravaciones de su pareja cuando la policía por ejemplo dice que en el momento en que le enseñaron las imágenes y ya vomitó y se puso pálida y todo este rollo es decir que la policía comprobó en ese momento que al menos la entrada no parecía que la señora fuese muy consciente de lo que había estado haciendo su pareja con el hijo entre ambos claro yo no estoy diciendo que esta señora no deba ser investigada y la policía no debe estar ahí pero en el momento en el que veo a alguien que da por hecho 100% que esta persona es culpable de algo tan depravado y horrible como ser cómplice de los abusos o la violación de un bebé claro a mí me extraña digo ostras cómo ha llegado tan rápido a esta conclusión inequívoca de que esto es así no a ver la pareja los dos son culpables tú hablas dinero montero yo hablo no yo hablo de la pareja está en cuestión y esta pareja en cuestión los dos están implicados en un caso gravísimo de pedofilia y de abuso a menores de caso un bebé de pocos meses los dos son culpables uno era el que ejecutaba de forma torticera y asquerosa esa repugnante violación y otra persona la difundía la comercializaba de las redes sociales y eso no se sabe o sea eso en ningún momento las investigaciones policiales por ahora han arrojado luz en relación a esto lo único la razón que tienen para estar investigando la tía y me parece que deberían seguir investigando esa línea es que encontraron ciertos materiales de este tipo en el móvil de ella pero también es cierto que el tío la controlaba ella y controlaba su teléfono móvil entonces está claro para mí y bajo mi punto de vista los dos no tienen perdón ninguno de los dos yo creo que son una pareja en fin con muchas complicaciones aquí lo que me parece que está demostrando vitoquiles es que no sabe nada del caso o sea él tiene él tiene me da mi la sensación un relato montado un discurso montado y ya está vale mira aquí cuando hablábamos hace tres semanas trajimos a davis a abreda esa vedra perdón el ex nazi que él hablaba de cómo funcionaba la mente de una persona radicalizada y es es que es algo así es como yo tengo lo mío y pum y pum y pum y lo que le está diciendo sergio es súper racional en blanero oye mira aquí están los datos lo que dice la policía tú quizá esto no lo puedes afirmar por lo menos de manera rotunda y era nada nosotros están implicados los dos son culpables como dices en el chat fuente el parque vale que en verdad sea culpable o no sea culpable no es lo relevante de lo que estamos desmontando pero ya es indicativo de donde van los tiros o la forma de pensar del señor vitoquiles que por cierto en la calle va con mucha energía y las redes y tal pero aquí yo lo veo tiene una una expresión corporal un lenguaje no verbal tenso tenso no de ostras este no es mi terreno tengo yo la sensación de controlarse porque es alguien de su espacio político o sea es una cosa que se ve muy falta alguien de izquierdas vamos a ver con alguien de su espacio político que además tiene muchos seguidores de su espacio entonces es como tener una relación un poco más rara yo digo que fue un poco mi conclusión es un poco la de sergio porque yo enseguida es bueno qué relación tiene la chica está con cobrar una subvención y tal y esto un rato un buen rato buscando por las redes y que va todo el rato el mismo artículo cuando más o menos lo mismo te hablaban más de santi pero es que de ella no había nada vale más que la policía cree que es inocente de hecho yo pensaba que era el juez cree que es inocente y la policía no irá están investigando y luego a otras veces me leía el juez que es inocente la policía también y lo están investigando todo yo digo esta gente como llegas a relación y no por nada por nada espera espera un tío blanco de izquierda se está diciendo por ahí es que os vais a dar cuenta y esta es una de las conclusiones que yo voy a sacar de este vídeo que a veces no no todo es una cuestión de ideología es una cuestión de qué es lo que tienes aquí y pero esa la iremos ideología evidentemente también pero hay aquí dos dos things brutales y ahora estamos en una de ellas brutales y detrabados pero al final he sacado esas conclusiones a través como te he explicado creo que antes del canal de telegram de albise pérez que ha filtrado muchas informaciones muy interesantes sobre audio sobre datos sobre capturas de pantalla sobre grabaciones en las cuales se exponía que precisamente esta señora o señor o no binario como se quiera llamar la pareja del violador pues estaba utilizando precisamente estas violaciones para lucrarse y para comercializarlas hay pruebas y hay capturas de pantalla audios de whatsapp y en fin es un círculo más cercano y en torno según ha publicado telegram pues de todas formas yo no me he metido pero a la hora de hacer tu presentación has dicho esto y a mí me ha extrañado yo no sé cuáles son las investigaciones de albise pérez a lo mejor albise pérez tiene una información a las investigaciones policiales que el resto no tenemos pero yo por lo que se ha desprendido de lo que ha dicho la policía y demás fíjate hoy por aquí me estaban diciendo que que hoy ha salido información de que el tío obligaba a la tía a llevar un teléfono que él controlaba no lo sé no sé cuáles son los pormenores de la investigación sólo sé lo que ha trascendido que es lo que habría dicho la propia policía y la propia policía había dicho que aunque esta señora sigue investigada sospechan que no tenía nada que ver con las actividades pedófilas y retorcidas depravadas y asquerosas que tenía su pareja puede ser que vosotros tengáis razón pero yo creo que independientemente de la información que di albise habría que ser un poco cautos con estas cosas sergio siendo lo más sensato que visto en mi puñetera vida sancho no podría ser más sensato que el aquí no podría si lo intento me sabe mal quiero decir ha sido correctísimo con esto vale ahora veréis que aquí dejado ya el temita este tiene fiebre seguro antes de juzgar a sergio tenéis que verle más a menudo mucho de su contenido es así luego hay otro que se raya pero si son ciertos temas que cuando ya le entran ciertos temas y evidentemente evidentemente luego ha habido una evolución también en su contenido y por otro lado es que no tiene nada que ver con gente como yo te digo como es al parejo por ejemplo de avisar son tonos y actitudes muy distintas para los que estáis sorprendiendo yo no me sorprendo porque veo su contenido mucho entonces no me sorprende su tono sí que me ha sorprendido el enfrentamiento con vito quiles eso sí porque no tenía sergio que no tenía ninguna necesidad de meterse en este berenjenal a defender a elena montero no tenía no tenía esa necesidad entonces digo hostia pues puede servir como yo habito quiles no lo voy a traer pues que lo lleve sergio a su canal y yo lo comento y ya está jugada maestra total total es que de mí que quiles agüita es una pregunta realmente sobre el tema más a fondo ni soy la cabeza de la investigación y es más respondiendo a lo que comentaba yo creo que si esa persona que si la pareja del llevador del pedófilo no tiene nada que ver en el caso y es una persona que está ajena y que lo ha sufrido también publicaba y hay pruebas aquí también pero ahora mismo aquí en su canal que dice que el software de reconocimiento que tienen ha hecho descubrir que la madre que ahora bebés que se llama aire en sequeiro y la fundación ha eliminado sus datos de la web en vez de reconocerlo es decir pues al final la web que recibe eliminado los datos de esta señora lo publicado vicente no se ve pero al final lo podéis ver ahí y yo creo que si no tiene nada que ocultar no entiendo por qué los chiringuitos de igualdad se esmeran y muy apresuradamente en borrar todo lo que tenga que ver con ella yo creo que sí que tiene mucho que ver yo creo que evidentemente con las investigaciones policiales no es la persona que ha cometido fundamentalmente las atrocidades pero creo que es una persona que está implicada y creo que la labor del prevista es preguntar a la ministra de igualdad porque una pareja que estaba cometiendo abusos en mayor directamente o más indirectamente porque recibía subvenciones o que le parece y yo le pregunto qué opina que recibiera subvenciones de un chiquito no 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 es la función de un periodista habito preguntar qué le parece si recibe subvenciones una asociación en la que estas personas estaban ahí dentro no es tu función como periodista no tiene absolutamente nada que ver encima has hecho un juego de trileros ahí diciendo que no has investigado que no lo sabes pero que al vice pereza ha dicho que la asociación ha borrado el nombre de la chica la habrá borrado porque no querrá verse metida en esta en esta historia o por si acaso digo o hasta que acabe la investigación que es una política de muchas asociaciones no cuando alguien de dentro o que ha participado que está apuntado está imputado por un delito grave o está siendo investigada por un delito grave de manera cautelar pues se les hacen de esa persona o la quitan de la web o tal para cuidar su imagen pero eso no quiere decir que inequívocamente estén implicados y aquí has hecho una media recogida de cable de bueno pero si al final es la víctima joder es que a lo mejor estás culpando a una persona que es víctima es que tócate las narices porque te conviene apoyar ese relato es que estamos hablando de algo muy serio tío y encima el tema de joder si por si por lo menos supiéramos que la chica esta aiden pues no sé es un cargo de asociación es pues una miembro no que sale con un montón de cosas todo lo que tenemos y al vice de por cierto lo del software de reconocimiento facial me pareció la mayor flipada cuando lo leí simplemente la está buscando y hasta os lo han pasado o lo que sea pero todo lo que hay es que sale en una campaña de anuncios de la fundación vale que suele coger gente está toda la vinculación que suele ser gente que es miembro que participa y hasta que pide voluntarios y cosas así es que no sé pero pero quiere decir que pues perfectamente no ser miembro es decir que todos los municipios y las asociaciones de los pueblos organizan campañas y en muchos casos a veces no tienen gente a veces no hay suficiente y a veces piden ayuda de orientamiento a otras organizaciones es decir es posible que fuese miembro de la asociación posible ni siquiera es seguro y todo y toda la vinculación que se ha hecho eso que le han rastreado las redes porque luego hay hay también cosas en el canal de albice de que entró en sus redes y tal toda la vinculación es esa es aparece en esa campaña y entonces aquí aún el tema del dinero y así no tiene ningún puñetero sentido y que tiene que ver esto con la pedofilia vale pero ahí por ejemplo ahí entiendo que hay una relación maniciosa y una manipulación de la información en el momento en el que dices que la pareja recibía subvenciones del ministerio de verdad lo que sabemos lo que sabemos es que esta pareja vale la pareja del señor que claramente cometió las aberraciones y ya veremos cómo de implicada está esta señora formaba parte de una asociación formar parte de una asociación no significa cobrar de una asociación de tú puedes formar parte de una asociación e incluso pagar tú a la asociación independientemente de que la asociación lleve subvenciones esta señora formaba parte de una asociación por lo menos hizo formó parte de una campaña de esta asociación y esta asociación recibió dinero de la acción alguna puntualización o por lo menos participó en la campaña ya veríamos informó parte uno de la asociación el ministerio de igualdad y de la comunidad de madrid yo lo que no veo relación es entre que una asociación reciba dinero y que la pareja de alguien que pertenece a la asociación cometa atrocidades no veo esa relación esa correlación debería haber alinearse eso y le preguntar es por eso a irene montero da la sensación desde fuera perdona un segundo que tú lo que quieres hacer es igual que tú lo hacías con irene montero una y cani lo hacía una y cano lo hacía con isabel díaz ayuso da la sensación de que estáis haciendo un encaje de bolillos y uniendo puntos para intentar relacionar algo terrible y repugnante como es el abuso a un niño con el político que os cae mal que en este caso sirve montero que me cae muy mal o para un de cano y sabéis ayuso que ya sabrá él por qué le tan mal es que es lo que ha dicho esto y ojo que lo que ha dicho este blanco tero de que a mí me que muy mal dinero montero chicos lo siento mucho dolor de cabeza escucharle está hablando normal a ver el vídeo está un poco acelerado para que vaya más rápido pero ya está porque si no tenemos que verlo a velocidad normal estamos aquí de pararlo y todo hasta el pasado mañana pero sigamos puedo explicar al principio que yo no hago la relación en que si tú perteneces a una determinada asociación que recibe subvenciones eso es la cosa se introduce aquí dos premisas que hemos comentado anteriormente ahora se introduce la premisa la premisa 1 la consecuencia la causa de que hayas cometido un crimen o un delito así yo a lo que atribuyo la relación es que al final estamos ante una ministra de igualdad que dijo que los niños tienen derecho a saber que pueden tener sexo con quien quieran cosas y habís más discursos gravísimos y luego creo una asociación en la que se integra una persona que ha hecho eso que se ha tomado al pie de la letra pues mi hijo ahora va a tener relaciones sexuales con quien yo quiera o con el que quiera es un bebé si quieres vamos a hablar de las declaraciones de fíjate yo soy una persona que le tiene poco afecto a irene montero ahora yo soy consciente de que por muy mal que me caiga irene montero yo sé que irene montero no está a favor de que por ejemplo una niña de seis años mantenga relaciones sexuales con un señor de 50 pero yo entiendo que es una persona soberbia yo entiendo que irene montero hizo unas declaraciones que si se interpretaban de manera literal podían parecer que estaba diciendo que le parecía bien que los niños tuviesen relaciones con quienes a ellos les dice la gana y es una persona suficientemente soberbia con que en el momento que le atacaron con eso es incapaz de rectificar porque se cree que ya está por encima del bien y del mal ahora yo no entiendo que esta señora esté a favor de que un tío abuse de un bebé a favor si yo le pregunté qué opina de que unas personas que se encuentran o se integran en una asociación que quiere aquí cambia de tema porque evidentemente si tú te crees el bulo de que irene montero dijo esto es que piensas que quiere eso pero como evidentemente el problema es que yo creo que el grito quiles en verdad sabe que irene montero no quiso decir eso porque de hecho la postura de la postura digamos más mayoritaria o que yo percibo más mayoritaria dentro del feminismo es precisamente lo contrario es decir se ve bastante mal que incluso un hombre de 50 años tenga sexo con una persona de 18 o 16 porque aunque pueda dar su consentimiento existe una posibilidad de evidente de que haya una relación de poder por la diferencia de edad por un lado y por otro por una cuestión de machismo de machismo interiorizado que podría no haberlo pero existe la probabilidad de que así sea y se ve muy raro una persona de 50 detalles es chungo vale y desde el feminismo lo que se defiende es que ojo con este tipo de relaciones ya está por lo tanto no casa ese discurso que además la extrema derecha muchas veces o la derecha o mucha gente la verdad es el extrema derecha para decir esto mucha gente tacha de puritanismo dentro de la izquierda y al mismo tiempo decir que el feminismo o quieren a montero que la izquierda estamos a favor de la pedofilia o sea los dos discursos no 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 casan no tienen sentido no tiene ningún sentido recibe subvenciones de su ministerio hayan cometido como prostituir a un menor yo creo que a ver evidentemente a lo mejor no tiene una vinculación directísima pero yo sí que creo que lo que fomenta la ideología de género precisamente son cosas así que al final en fin los menores no se puedan tener dos cosas la ideología de género fomenta la pedofilia maravilloso ya hemos dicho que lo que llama de lo de género evidentemente hace referencia a el hecho de que el feminismo defiende que hay que los roles de género son una construcción social y que hay unos roles asociados a cada género que provoca uno que haya es que de cada género se espere una cosa muy diferente y eso a su vez provoca una relación de poder desigual entonces y mujeres vale eso provoca pedofilia ok vale bien no de tus días porque tú digas ya defender eso provoca la pedofilia según tú vale y luego de repente dices que desde la izquierda decimos o del ministerio de igualdad decimos que los hijos no son de los padres no son de los padres entonces no tiene sentido lo que estás diciendo si tenemos que los hijos no son de los padres no podemos defender que queremos que los menores hagan lo que quieran no tiene sentido vale o sea son dos discursos contradictorios es decir te estás haciendo la picha un vídeo tú solo pero tú solito y evidentemente que tú me digas que de la izquierda lo que queremos es que los menores hagan lo que quieran que tengan sesión entre ellos y eso con mayor gente mayor eso me suena al discurso de ultraderecha ultracatólica de la vieja escuela de hazte oír de cuando se relacionaba a y se sigue haciendo al colectivo el gtbi con la pedofilia que me suena a eso mogollón evidentemente ese relato no te lo compro yo no te lo compro al chat y no te va a comprar sergio pero te lo adelanto el tema con esto es que esta gente como en general será lo que hace mucho la extrema derecha es ver qué tácticas funciona en un sitio y se lleva a su país vale y claro eso lo tienen que modular porque en cada sitio funciona mejor una cosa que otra y a veces esta gente lo que intenta extraerse el pack completo o sea este discursito de que los lgtb son pelófilos violadores abusadores vale en general en los sitios en los que funciona que funciona bueno regular en general pero bueno es que lo que funciona más o menos es si son sitios donde pues hay un componente religioso muy fuerte por ejemplo en cierta zona de eeuu han conseguido que me disfunción este discurso en países muy católicos también en países muy musulmanes etcétera pero claro esto se lo trae aquí a españa que de hecho hay algunos que lo intentan traer aquí y claro nos suena raro ellos por bueno siguen con la guerra cultura por este lado pero que no tiene mucho sentido y luego hasta el tema de la ideología de género que nosotros o al menos yo sostengo que no existe vale en el aspecto en quien y esa es lo que es la ideología de género vale es decir a lo mejor ahora lo teorizan con que si existen unos géneros que eso no debería existir o tal pero esta gente llevan con la teoría de género 20 años y cada vez que lo han usado significaba una cosa es decir al principio metían metían solamente feminismo luego de también al feminismo y a las personas lgtb o sea cada vez les ha metido una cosa porque es una es un hombre de paja que si es es un constructo que viene de los ultracatólicos de américa latina como el progre es un hombre de fabricado como el lobby lgtb como el lobby feminazi y y y y y y y y y ¡Suscríbete!